¡SANDI! ¡Fuentes! Y los nuevos conquistadores ¡Chivolitos! ¡Chivolitos! Abrázame Como si fueran igual que ayer Bésame como si fueran la primera vez Abrázame Como si fueran igual que ayer Bésame como si fueran la primera vez Han pasado tantos años y me vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Han pasado tantos años y me vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Tanto tiempo ha pasado tantos años Hoy me vuelvo a encontrar Abrázame como si fuera la primera vez Ha pasado tanto tiempo, tantos años Y hoy el destino nos puede vivir Abrázame mujer Y que vive el amor Quiere ver Quiere ver Como si fueran igual que ayer Amame como si fueran la primera vez Amame como si fueran la primera vez Amame como si fueran la primera vez Han pasado tantos años y me vuelvo a encontrar Parece que fue ayer cuando me diste tu amor Son tantos años que esperé por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quierenme como si fueran la primera vez Quierenme como la primera vez Yo te amaré hasta el final Son tantos años que esperé por ti Hasta mis ojos quieren llorar Quierenme como la primera vez Yo te amaré hasta el final Agustín Fuentes Ese pechazo Delia Torres Petrolina Valero ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Siempre contigo Sandy! ¡Siempre contigo! ¡Claro que sí! ¡Al estilo de mi tierra! ¡Aguatura Filpinto! Señora Mauricia Cáceres Sixto Fuentes ¡Cómo bailan! Julia Torres Jennifer Torres Así se goza Edi Quispe Flavikuri Wachimamani Carlos Urco Ese turche El respaldo musical de Gerson Pacheco Quido me doble Frankispe Para arriba Para arriba Sí Con amor